En el canal, ya hemos visto varios videos que han capturado las cosas más extrañas en televisión en vivo. Cosas que por el mero hecho de estar en un ambiente controlado, jamás debieron ocurrir. Sin embargo, decenas de videos paranormales aún más extraños han sido captados en este último tiempo. Y hoy, tendrás el privilegio de verlos por primera vez recopilados. Prepárate porque se viene fuerte. Soy Breakman, y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos, 5 cosas paranormales captadas en TV en vivo, parte 10, final de temporada. Gran parte de los videos que estás por ver a continuación, fueron enviados por mi audiencia. Si conoces o posees videos de este estilo que te gustaría que viera, no dudes en enviarlos al correo que a veces en pantalla, o con un mensaje directo a mi Facebook oficial. Sin más. Comencemos. Número 5 Iniciamos este top con uno de los momentos más extraños que se hayan captado en la televisión inglesa. Un evento que durante algún tiempo dejó a muchos consternados. Verás. En la imagen se puede ver a Richie Sunak, ministro de finanzas del Reino Unido. Al parecer acababa de tener una reunión muy importante con Boris Johnson, el primer ministro británico. Richie estaba abandonando la residencia, cuando todos los espectadores quienes veían la noticia ese día, quedaron sumamente sorprendidos al ver como justo ante sus ojos, ocurría la más sorprendente de todas las ilusiones. Mira fijamente esta carpeta. En la imagen se van a ver como justo ante sus ojos, ocurrido. Música Sorpresa total fue lo que provocó a todos aquellos que vieron esto, y es que increíblemente luego de pasar por detrás de aquel auto, la carpeta cambia repentinamente a color verde, te recuerdo, esto no ocurrió en una película, ni en un set de efectos especiales, era un político abandonando una reunión sobre política, y apareciendo las noticias como de costumbre, ¿qué rayos ocurrió aquí? Algunos lo atribuyen a un fallo en el lente de la cámara, otros afirmaron que pudo ser un acto premeditado, se supone que esta toma fue sacada directamente de las noticias mientras se transmitía en vivo, la única posibilidad lógica que nos queda, es que el video ya ha sido modificado a priori, es decir, que en vivo la carpeta nunca cambió de color, sin embargo hay algunos que insisten en que mientras lo veían en vivo y en directo, la carpeta en efecto re hizo dicho cambio, algo muy interesante que pensar. Número 4 Desde Colombia, Luis Díaz, uno de nuestros suscriptores, me envió un mail adjuntándome un registro que vio por televisión mientras transmitía las noticias de su país, un evento que hasta el día de hoy, lo ha dejado cuestionándose si acaso lo paranormal, podrá existir en verdad. En su correo relata sobre un terrible accidente de tránsito, un accidente tan violento que desgraciadamente terminó con la vida de muchas personas. En el instante en que Luis veía como uno de los canales cubrir a los pormenores de la trágica noticia, su cuerpo quedó completamente petrificado cuando justo frente a sus ojos, ocurrió una situación que es muy difícil de explicar. Te recalco que esta era una transmisión en vivo, en vivo y en directo, desde el lugar de los hechos, por lo que nada de lo que viste, pudo estar editado. Fueron miles las personas que vieron como la puerta del vehículo accidentado bruscamente se cerró, como si alguien lo hubiese jalado desde su interior. Un hecho inexplicable que tanto nuestro suscriptor, como todos aquellos que miraba la transmisión en ese momento, no saben a qué atribuirlo. Es imposible que haya sido obra de los cambios de presión. El viento tampoco sería capaz de empujar la puerta con esa fuerza. ¿Qué crees tú? ¿Qué pudo haber ocurrido aquí? Número 3 Lo que ya es en este puesto, es un tipo de videos que yo disfruto en verdad. Aquellos videos captados por accidente, pero a diferencia de lo típico, este video tiene la sutileza que registró algo que ocurrió en vivo y en directo, mientras se llevaba a cabo una noticia oficial. Lo que ves en pantalla corresponde a un trágico accidente vehicular. El reportero que llegó a cubrir la noticia, hablaba de algunas víctimas fatales y de la fuga del conductor responsable. Fue en ese momento que la cámara, y frente a las pantallas de millones de personas que veían la transmisión, captó un hecho que hasta ahora, me sigue generando más preguntas que respuestas. Este accidente, a toda la gente que nos está viendo aquí, a través de Conexión Ayerita, estén al pendiente de todos los detalles. Como lo mencionamos, policía municipal está en la búsqueda en ambos, en ambos matorrales, en ambos carriles, como lo mencionan. Están haciendo la búsqueda de estas personas, de que no haya más víctimas del accidente, y pues también en la búsqueda del conductor que se dio a la fuga. Si te fijaste bien, al parecer el reportero que esa hora informaba de la situación, también se da cuenta de cómo inexplicablemente, la cobija que cubría el cuerpo de una de las víctimas, se levanta como si una mano invisible la estuviera moviendo. Tanto es así, que incluso, que aunque nunca lo menciona, interrumpe su relato por algunos instantes, ante la increíble situación que vio tanto él, como los miles de televidentes que a esa hora, observaban en vivo y en directo la escena. ¿Están haciendo la búsqueda de estas personas? ¿De que no haya más víctimas del accidente? ¿Será que la cámara registró como el alma de una de las víctimas abandonaba su cuerpo? Dime qué es lo que crees tú. Número 2 Me siento cada vez más sorprendido de la agudeza visual e intuitiva que algunos de ustedes ha desarrollado para captar cosas extrañas en donde nadie más lo nota. Y Jimena Chang, una de nuestras suscriptoras, sin lugar a dudas es una de ellas. En su correo Jimena me cuenta que mientras miraba un programa de televisión muy popular en su país, se percató un momento que ninguno de sus familiares que miraba la televisión junto a ella, pudo notar. Verás, mientras salía al aire una entrevista que le realizaban a las mujeres que ahora ves en pantalla, Jimena vio algo completamente inexplicable. Dejaré correr el video a ver si lo captas a la primera. De un momento a otro yo me convertí en una chica de compañía, según él, ¿no? Entonces ese daño que me causa a mí, pues es lo más difícil que me ha costado todo este tiempo a contar. Lo notas de verdad. Jimena me comenta que ninguno de sus familiares, quienes veían aquella entrevista, fue capaz de ver esa extraña sombra que se ve bajando las escaleras. Y es más, ninguno escucha ese extraño ruido que se oye al final. ¿Qué habrá sido aquello que se mueve en el fondo? Jimena no tiene dudas, afirmando que en aquella casa reside una entidad espiritual. ¿Será la explicación a este registro? Comparte su opinión. Déjame saber lo que piensas. Número 1. Y el registro encargado de cerrar ese top corresponde a una imagen que durante el año 2020 dio mucho que hablar en redes sociales. Específicamente fue el 13 de abril de ese año que durante el término de un discurso que el Papa Francisco daba a sus fieles desde un balcón en el Vaticano, al momento de saludar y voltearse. Una de las cámaras que transmitían el evento capturó esta extraña imagen. Claramente se puede apreciar que al momento de ingresar, su figura desaparece completamente de la imagen. ¿Cómo puede ser eso posible? En internet algunos postulan que se trató de un efecto de luz. Ya sabes, este típico efecto de luz y sombra, cosa que no a todos convence. Mientras que otros más conspiranoicos, derechamente hablaron de un holograma, e incluso de un fallo en la realidad. Como sea, lo cierto es que el Vaticano nunca quiso aclarar la situación, quedando hasta ahora como uno más de los tantos misterios que hasta ahora rodean a esta institución. ¿Le hayas una explicación lógica a esto? Déjalo en los comentarios debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman, y este ha sido tu Freak. ¡Gracias! ¡Gracias!